¡Suscríbete al canal! Con todo lo que siento y lo que llevo dentro Y sin merecer nada, todo tuviste por mí Decidiste amarme sin pedir nada de mí ¿Cómo responder a tan inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro Yo te doy gracias Con misericordia te doy gracias Con todo lo que has hecho te doy gracias Pues nadie más me ama como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por nadie más me ha amado como tú, ay como tú Mi amor responde, tal vez mi cabrón Con todo aquello, yo soy lo que llevo de tu voz Yo te doy gracias, tu misericordia te doy gracias Yo te doy gracias, tu misericordia te doy gracias Pues nadie más me ha amado como tú, ay como tú Nadie que me ame, me cuide como tú haces tú Nadie que me ame como tú haces tú Nadie que me ame, me cuide como tú haces tú Nadie que me ame, me cuide como haces tú Nadie que me ame, me cuide como tú Nadie, 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 como tú ¿Cómo te doy?